Hay preocupación en el Senado estadounidense por la presencia de buques de guerra iraníes en Brasil con la autorización del gobierno de Lula da Silva. En una audiencia en el Congreso, senadores cuestionaron al subsecretario de Estado para asuntos del hemisferio occidental, Brian Nichols, sobre las implicaciones que tendría para el continente la cercanía del presidente Lula con Irán. Nichols también fue cuestionado por la estrategia contra las drogas en Colombia tras un enero en el que no se erradicaron cultivos de coca por primera vez en 20 años. María Molina está en Washington DC con la información. Buenas tardes María. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludo desde el Congreso de los Estados Unidos donde hace minutos terminó esta audiencia que estuvo centrada en las relaciones entre Estados Unidos y Brasil. Y es que hay preocupación en este momento en los Estados Unidos por la presencia de dos buques de guerra iraníes en el territorio del mar de Brasil con la autorización del presidente Lula da Silva. Estados Unidos ve esto con preocupación por la cercanía que tiene el presidente brasilero con el gobierno de Irán, un gobierno que dice que Estados Unidos viola los derechos humanos y pues que tiene antecedentes que no convienen a la seguridad en América Latina. Esto nos decía al final de la sesión Brian Nichols, el subsecretario de Estado, a quien precisamente los senadores aquí en el Congreso estuvieron preguntándole sobre este tema. Bueno, Irán no tiene por qué estar en nuestro hemisferio. Es un país responsable por múltiples violaciones de la ley internacional, de los derechos humanos, de proporcionar armas de guerra a Rusia. Entonces es preocupante cuando tengan una presencia en nuestra región. En concreto, aquí en Estados Unidos se está preocupando el hecho de que Irán a su vez es un país cercano a Rusia. Y se percibe desde el Senado de los Estados Unidos, desde el Comité de Exteriores, como la entrada de estos países a América Latina con acciones como esta, como el hecho de que el presidente brasileño les dé permiso para tener dos buques de guerra en su territorio. El senador demócrata Bob Menéndez también se refirió al respecto en entrevista con NTN24. Brasil tiene su derecho soberano de hacer sus decisiones, ¿no? Obviamente, como una designación que Brasil tiene de un parte de lo que nosotros llamamos Major Non-NATO Ally, un aliado que no es de la OTAN, pero es significativo, similar a la OTAN, tenemos interés en que los brasileños se unan con nosotros en crear seguridad hemisférica. Irán no tiene nada bueno que ofrecer en lo que se llama la seguridad de los Estados Unidos.